A Joyerías World llegó la nueva línea de relojes Gucci y enloqueció a todo el mundo. Este ya es el segundo evento que se hace presentando la nueva colección que siempre es muy femenina y tiene mucho glamour lo que es Gucci y en Rosario con todas nuestras clientas y amigas. Hoy estamos presentando toda la colección del 2011 con dos modelos principalmente, el 1921 y el Coupé. La verdad que los caracteriza el diseño. Aquí están todas las opciones, desde los más clásicos, los más vanguardistas, todo, todo para tentarse. De Gucci tengo cosas de ella. ¿Te comparte? Sí, te comparte más. Te mirá los modelos, son espectaculares. Este. El que nos lo vamos a llevar. El que está ahí, el último, el nuevo. Este está buenísimo. Este te encantó. Me encantó. Los relojes es algo que para los hombres es algo muy importante, casi como los autos. Nos vamos a tentar y vamos a pedir para el Día de la Madre. Lo pensaste para un momento en este. Y sí, y sí. Me llevo dos o tres. Vamos a elegir dos o tres, después vemos lo que dice el jefe. Todavía no hay dos por uno en Gucci. No, qué lástima. La línea Twill es muy linda, me encanta. Tipo brazarete muy moderno, canchero, divino. Tiene cuero, están todos muy lindos. De la lista, el primero. Que cumpleaños, aniversario, entre Papá Noel tenemos varios. Que juntos y todos y hacemos uno solo. Capaz que nos tentamos. Vi uno que me encantó, así que vamos a ver. A lo mejor me lo gano. Cuando me pongo el mío, me encanta mirarlo. Me encantan los relojes, así que bueno, todos son bienvenidos. Si te lo regalan, mejor todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!